El primer compadrito por ahí de los temitas, se llama Te regalo compadre, sí Alba con más parejitas enamoradas pues Vamos a la rique papá Déjame tomarte de la mano, déjame mirar en los ojos Te regalo en mi atención y pará, hoy de todos los días en dos Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí Donde guardas tus siglos, le vas a oscuro, si no más vive yo Te regalo mis pies, recuesta tu cabeza en ella Te regalo mis nubes, tus alas cada que no tenga Te regalo mis nubes, mi alma conforma que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir Te regalo todo, todo mi corazón, chico, a la zona X Déjame jugar con el tío, déjame hacer y te sonreír Déjame darte de mi dulzura, lo que sientas lo que es en ti Déjame cuidarte, déjame abrazar Déjame cuidarte, lo que sientas lo que sientas lo que sientas lo que sientas Te regalo mis nubes, que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir La zona X, compadre Eso, bonito, bonito Ahí llevo pa' todos los enamorados, compadre Chémate el regalo, compadre Y ahí llevo pa' todas las raciendas que andan bien machines Los chamorras, compadre Pa' que les zapatelle, bonito Estos son los guapongos encabronados Para que lo vayan Y lo toquen Chau Chau Eso, eso, eso Dale, dale, chiquitito Vámonos, vámonos Chale, chiquita Ponte el grito de las tóxicas, hombre Chiquitas Chau 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 ¡Vamos! ¡Échale, échale! ¡La zona X, eh! ¡Échale, échale, chiquitita! Y ya se cansaron, ¿o qué? Les seguimos, vámonos, pues, con manguapanguitos En el zapatello bonito Y en la media naranja ¡Vamos, sí! ¡Échale, échale, chiquitita! A una yo nací, a las dos me bautizaron A las tres tuve una novia y a las cuatro me casaron A las cinco llegó mi suegra, a las seis se me enfermó A las siete se murió y a las ocho la enterramos ¡Viva la media naranja! ¡Viva la laranjetera! ¡Viva la media naranja! ¡Caramba, que va por la carretera! ¡Viva la media naranja! ¡Viva la laranjetera! ¡Viva la media naranja! ¡Caramba, que va por la carretera! ¡Viva la media naranja! Cuando le tocó morir por andar de mi tostera se fue en el ferrocarril Resulta que su hija la tenía que ir a cortar Aunque yo la quiera mucho me tendré que divorciar ¡Viva la media naranja! ¡Viva la media naranja! ¡Caramba, que va por la carretera! ¡Viva la media naranja! ¡Viva la media naranja! ¡Viva la media naranja! ¡Caramba, que va por la carretera! ¡Andale, andale, andale, chiquitita! ¡Viva la maíz! ¡Viva la media naranja! ¡Viva la media naranja! ¡Suscríbete! ¡Vamos, chicas guapas! ¡Echo! ¡Zapatele, bonito! ¡Zapatele! 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 Ándale, mija ¡Espérate! Y ya durmió el calor de las masas Y yo me escoté queriendo soñar Algo tiempo atrás pensé en escribir Y no está sobre ti las trampas de la mano ¡Chelá, bonita! ¡Cómo es! ¡Cómo es! Y ya quedamos de música libera Y nada más se queda Eso, bonito, bonito, bonito Y así suena el coro ¡Chelá, bonita! ¡Chelá, bonita! ¡Chelá, bonita! Y pienso evitar un rostro secreto ¡Chelá, bonita! 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 La placa duerme de día y sin que hace el hambre en cambio Y cuando cae la noche basta bailar a la taca y bailar Y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra Pues ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la placa daría lo que fuera un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Si suena la zona de Dios Campané Aunque quizás habla blanca como dice la canción Recordando las herencias que me brindó el primer día Y el lojasco de caranas de dormir a su lado Porque Dios que es tu placa a mi me viene loquito Y a mi me viene loquito Por un beso de la placa daría lo que fuera un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera un beso de ella Aunque solo uno fuera Y aunque solo uno fuera Y aunque solo uno fuera ¡Suscríbete! 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 El que no preocupa, pero tú también Muy libremente Y la vida pasó sin imanidad Y que viva de ilusiones Y otras ganarán por lo que va a ser Y yo también Y yo también quiero ganar Muchísimas gracias a Dios, me lo sentí a pasar Bonita noche con Padrito en la Zona X Yo me lo bendiga, compadre Que sigan divirtiendo Pasando lo bonito por ahí con la familia, los amigos Un fuerte abrazo de parte de los amigos de la Zona X Directamente desde Ciudad Juana y Chihuahua El paso tengo para todos ustedes Muchas gracias Vamos para la próxima, compadre ¡Gracias! Muchísimas gracias Gracias